ok video número 234 del curso de proyectos de software muy bien muy bien muy bien ok entonces en el vídeo anterior hablamos de flags login que en términos simples y llanos podemos definirlo como un módulo especializado para la gestión de inicio de sesión de usuarios en una aplicación web es un módulo que forma parte de flags bien entre las características generales recordemos tiene gestión de inicio de sesión de usuario protección de rutas carga de usuario y manejo de sesiones ok cómo cómo funciona cómo opera cuál es el uso básico de este módulo listo aquí dice a continuación se muestra un ejemplo básico de cómo configurar y usar flags login en una aplicación flag que necesitamos hacer qué necesitamos hacer primero necesitamos importar la clase login manager en el archivo y ni punto pelle nos podemos dirigir al código esto lo cerramos esto también abrimos aquí el explorador de archivos este es el archivo init entonces escribamos aquí en orden alfabético from flags login importamos login manager escribamos aquí login creamos una instancia de login manager ok y a continuación a continuación aquí en el código ya le pasamos la instancia de flags la variable app luego indicamos cuál es la vista que se encarga de login login y nosotros sabemos que es esa vista porque aquí en el archivo road tenemos esta esta ruta que básicamente renderiza la página login punto html cierto que más nos faltaría aquí esa parte la omitimos porque básicamente al login manager le estamos pasando el app el objeto entonces hay algo importante hay algo importante hay un concepto importante y es el de mixing voy a preguntarle a chat gpt en qué consiste en qué consiste un mixing en términos de programación en términos de programación ok esperemos que responda ok ahí dice lo siguiente en términos de programación un mixing es un tipo de clase que proporciona métodos para ser utilizados por otras clases por otras clases sin ser necesariamente una clase base por sí misma o sea podríamos pensar que hay cierta herencia ok pero no necesariamente se considera como una una clase base los mixing son utilizados para añadir funcionalidad a una clase sin utilizar la herencia múltiple de manera tradicional o sea eso es un artilugio esto es particularmente útil para componer comportamiento de manera modular y reutilizable cuáles son las características características de los mix in reutilizable cuáles son las características de los mix in reusabilidad los mix in permiten reutilizar el código en múltiples clases en múltiples clases ok entonces múltiples clases pueden tener ese comportamiento común como si se tratara de una herencia modularidad se pueden añadir funcionalidades de manera modular sin inflar las clases principales solamente inflamos como dicen ahí las clases que queremos modificar a las que le queremos agregar más funcionalidad ok evita la herencia múltiple compleja en lenguajes que no soportan herencia múltiple o donde su uso es complicado los mix in proporcionan una forma de compartir comportamientos sin la necesidad de heredar múltiples clases veamos un ejemplo precisamente en python tenemos el mix in caminar tiene el método caminar walk ok está el método el mix in run mixing notemos que ambos son clases si entonces caminar correr tenemos la clase persona entonces esa persona puede caminar y puede correr al momento de instanciar un objeto persona se llama John esa persona puede caminar y puede correr le estamos inyectando estamos inflando esa clase persona con funcionalidad que viene de otras clases es una especie de herencia python en este caso como lenguaje permite la herencia múltiple pero en este caso no es una herencia múltiple tradicional no decimos que una persona sea un mix in caminar o sea un mix in correr no sencillamente estamos tomando funcionalidad prestada de otras clases solamente eso este es un ejemplo en ruby un ejemplo en javascript esta es la clase base wall mixing run mixing y observemos que creamos el atleta el atleta puede correr puede caminar y es una instancia de persona aquí está el ejemplo de ejecución ventaja de los mixing composición sobre herencia separación de responsabilidades reducción de código duplicado pues digamos una persona un atleta pueden correr y caminar entonces para no crear esa funcionalidad separada en clases digamos que quede duplicada tanto en persona como en atleta pues sencillamente la dejamos en un mix in y la inyectamos en cada una de las clases especializadas persona o atleta ok listo entonces a ver voy a ir hasta este punto al user a la clase usuario que nosotros tenemos le vamos a inyectar ese mix in entonces a ver antes un commit que diga instanciación de login manager y a continuación ubicamos el archivo models.py models.py y por aquí decimos from flags login importamos user mixing lo podemos básicamente inyectar aquí user mixing puede ser al final de db.model o al principio ok vale entonces escribamos aquí eeeh inclusión de user mixing en la clase modelo usuaria ok creo que podríamos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video ok